Gente de YouTube, ¿cómo está la gente de YouTube? Y gente de Twitch, estoy en stream con la banda y Nahuel Márquez, papá, gracias por bancar me dijo que salió un temita de BM así que pintó grabarlo de cheto sin avisar de una, de NASCAR no vuelvo a caer, se llama el tema vamos a ver qué onda, pronto para la gente de YouTube le estoy avisando, va a haber un día una fecha y una hora en la cual voy a hacer multi-stream, tanto en YouTube, tanto en Twitch un ejemplo, ¿no? Los jueves, los jueves a las 7 de la tarde, voy a estar en YouTube y en Twitch, streamando, no estoy avisando no sé si lo voy a hacer así, pero lo voy a vamos a reaccionar quiero avisar que a mí BM me encanta BM me gusta mucho, realmente esta reacción la subo ahora, es muy tarde la subo ahora, vamos muchachos uy, volumen arrancó arrancó es que este pide tiene buena voz y escribe como un tryhard melodía música sad buenas barras ya saben lo que a mí me gusta esto por mí y hasta ahora va entrando a la playlist pero de una manera abismal, eh les aviso es el sabor de la traición y ahora me llamas pidiendo perdón pero yo ya no vuelvo a caer otra vez en tus pies ni en todos tus engaños porque haces daño mujer yo ya no vuelvo a caer otra vez en tus pies Ido me hace acordar algo a qué me hace acordar qué talentoso es qué talentoso es realmente este chabón esto es lo lindo a ver a mí me gusta primero que la gente logra sueños porque yo quiero lograr mis sueños también cuando se le da a la gente que se le tiene que dar me la re sube amigo porque este chabón es buenardo ni en todos tus engaños porque haces daño por el barrio me veían yo decía que eras mía la cosa que prometías dime dónde están no creo en tu amor dejate vacía la habitación yo no olvido lo que causaste vos te manchaste y acá conmigo la pelota manchaste qué bien que actuaste cuando conmigo jugaste pero qué loca es la vida ahora sos bola arrepentida pero yo ya no vuelvo a caer otra vez en tus pies ni en todos tus engaños la melodía me hace acordar de un tema muy conocido pero no sé cuál si alguien en los comentarios de youtube sabe God ya no vuelvo a caer otra vez en tus pies ni en todos tus engaños porque haces daño no puedo entender esto es un temazo lo que vi ayer me abren incluso ¿no? ¿no? no te di y no quieras volver porque esa vez yo ya no vuelvo a caer no pensé que reventaba de nuevo eú terminó re drástico ¿no? bueno gente de twitch y de youtube esa fue la reacción a bm no vuelvo a caer me gustó mucho ahí la opinión del chat va a estar por acá lo tengo que hacer más grande esto para la próxima pero bueno a mí me gustó mucho bm me gusta mucho si quieres más reacción de bm la gente que sea del fandom de bm o simplemente si te gusta bm dejate un like en este video suscríbete que estamos por ya a 60.000 suscriptores venite a twitch con la banda pronto habrá un horario en el que vos sepas que yo voy a estar en stream sé que es difícil que me encuentres en stream si prendo cada muerte de obispo y si encima prendo cuando se me cante el chori pero bueno pronto voy a tener un horario en el cual se va a visualizar por acá seguramente así que nada gracias por ver el video y nos estamos viendo en el próximo papá